Apenas es madrugada y ya voy al campo La brisa de la mañana por todo el llano parece un mar Mi perro ladra contento y hasta relincha aquí a mi caballo ¿Qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Nosotros hoy en esta ocasión, después de dejar a los niños en la escuela decidimos venir a este pueblito que está muy bonito Le hace honor a su nombre, este pueblito se llama Buena Vista y de hecho tiene muy bonitas vistas En esta ocasión, pues quisimos venir a compartir algo con ustedes más diferente Muchos de ustedes seguramente son de algún pueblito, algún ranchito y estoy segura que este lugar les va a encantar Hay algunas sorpresas por aquí que hasta a mí me asombró saber acerca de este lugar Así que queremos compartirlas con ustedes, por favor no se pierdan este video En lo que vamos caminando y avanzando, pues estamos descubriendo ahora sí que cosas porque yo aquí es la primera vez que vengo pero miren, esta inmensidad de árbol que ahorita acabamos de ver está enorme creo que es un eucalipto y mide más o menos, yo creo que unos 40 metros está muy asombroso muy enorme es más, miren, fíjense cómo está la voy a poner aquí sí lo abarco sí se abarca sí está muy anchote un tronco muy grueso y miren, aquí está un lomito a ver si no me muerde pero no, miren, es bien tranquilito se está dejando acariciar pobrecito como que lo atacaron porque trae lastimado una patita necesita cariño, ¿verdad? es que no se lo dan muy seguido pero a ver ahorita voy a decir, miren miren, vieron que estaba acariciando a este y ahí vienen los demás a ver si no me muerden a ver si vienen a hacer amistades o vienen a pelear no, no, hasta eso que no sí, sí, ya me dio miedo a ver, aquí entre nuestros seguidores habrá alguien que sepa calcular la edad de los árboles porque de los que he visto este me parece muy asombroso el tamaño que tiene yo creo que tiene más o menos unos 100, 150 años a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿cuántos años creen que tenga este árbol? porque está enorme está enorme de mucho tiempo Buenavista es una de las delegaciones de Islahuacán de los Membrillos precisamente de Islahuacán es el actor mexicano de la época de oro Manuel Capetillo si recuerdan haber visto una película de él bueno, pues estamos en el lugar donde él vivió bueno, precisamente fíjense cómo se llama esta calle avenida Manuel Capetillo le hacen honor al señor al actor Manuel Capetillo esta es la calle principal de Buenavista y al puro entrar a esta avenida pues ya nos encontramos con que la calle es haciéndole honor al señor actor Manuel Capetillo y pues participó con muchos actores de su época, ¿verdad? uno de ellos pues es Antonio Aguilar y hasta Pedro Infante le llegó a compartir llegó a compartir escena con él entonces, como ustedes pueden ver quizás pudo haber sido muy amigo de Antonio Aguilar hay películas muy bonitas que pueden disfrutarla y antes de ser actor él también tuvo la profesión de torero de hecho, en alguna ocasión le llegaron a preguntar si él volvería si volvieran a ser si volvería a ser torero y él dijo que no que porque ser torero dijo que no lo volvería a ser porque dijo que se necesitaría ser muy tonto para estar enfrente de o sea, del toro ¿volverías a ser torero, Manuel? yo creo que no porque, digo me lo preguntas en este momento y yo a veces me pongo a pensar que aquel hombre que se pone delante de un animalón de esos un toro de esos pues debe ser un hombre que no piensa debe ser un impensante debe ser una gente que no está en sus cabales Manuel, pero tú todavía a los 80 años lo estás haciendo por demostrar una disciplina si no fuera por eso no lo haría no por afición no por afición de ninguna manera por demostrar la disciplina claro que ahora que estoy toreando me gusta ya me está gustando tanto que digo me estoy divirtiendo otra vez como si tuviera la edad para torear que eso es lo grande que te da esa motividad ¿pero por qué fuiste torero? porque yo lo he dicho que esta región Jalisco yo le preguntaría lo mismo que me estás preguntando a mí a Vicente Fernández ¿por qué eres cantante? él no te va a saber contestar nunca porque jamás me lo ha contestado a mí entonces si él no lo sabe contestar él nació cantante porque nació en Jalisco tú naciste torero yo nací torero en Jalisco y la verdad es que es cierto es un deporte muy peligroso estás arriesgando tu vida y pues seguramente el señor aún con su tanta experiencia pues él sabía que era muy peligroso y se dio cuenta de eso y por eso dijo esas cosas como ustedes pueden ver todas las fachadas tienen este color que es algo que distingue a Iztlahuacán de los membrillos y todas sus delegaciones pues tienen ese mismo color y pues algo que distingue a Iztlahuacán es que es el municipio número uno en limpieza transparencia y trabajo ahorita el presidente que está está muy bien organizado y la verdad ha sido muy sincero y ha tenido muy bien organizado todo el pueblito todas las delegaciones por eso está muy bien hecho su trabajo de hecho amigos que nos escuchan recientemente recibió un este reconocimiento por ser el municipio número uno de todo Jalisco como el mejor el mejor municipio de Jalisco por eso que mencionó que es si además Iztlahuacán pues es casi considerado pueblo mágico por eso el color de de que utilizan en todas sus casas para están buscando más bien calificar para pueblo mágico ¿qué necesitará Iztlahuacán de los Membrillos para que sea un pueblo mágico? pues honestamente desconozco al 100% no conozco al 100% y lo desconozco realmente qué es lo que necesite pero algo que destaca Iztlahuacán de los Membrillos pues es precisamente eso que en Iztlahuacán puede encontrar usted Membrillo y también en los pueblitos así como este que es delegación de ahí también puede encontrar quizás cajeta de Membrillo jalea de Membrillo ate de Membrillo ponche de Membrillo de hecho han venido de Italia precisamente a eso aquí hay una feria que se conoce como la Feria Internacional del Membrillo y han venido personas de Italia para acá para conocer parte de eso del Membrillo porque creo que también en Italia hacen algo parecido acerca del Membrillo así que comparten ahora sí que todos los conocimientos acerca de de esa fruta y pues vienen aquí a disfrutarlo también y pues hablábamos de Manuel Capetillo y fíjense aquí a mi derecha está la hacienda donde él vivió él compartió momentos con su familia aquí aquí tuvo toros y pues vivió parte de su vida aquí actualmente sabemos que esta hacienda ya no es del señor ni de la familia Capetillo sabemos que otras personas ya viven aquí debe ser hermosa por dentro debe ser bellísima lo que podemos apreciar por aquí por afuera es que la verdad está muy bien cuidada está limpia me encantaría conocerla pero pues no se puede ¿verdad? nos vamos a quedar con las ganas de poder conocerla pero realmente como les comento se ve bellísimo todo está hermoso muy cuidado y eso que nomás es la entrada y eso que solo es la entrada así se ve súper limpio se ve mira el caminito aquí derechito una fuente que está el puro entrar como si fuera una glorieta se ve se ve muy bonito amigos y cuántos me pongo a pensar cuántos artistas debieron venir por acá me imagino que muchísimos conocidos del señor quizás pudo haber venido Antonio Aguilar quizás yo a Vicente Fernández que está aquí muy cerca quizás también pudo venir aquí entonces es muy emocionante pensar cuántos artistas debieron haber estado aquí y pues aquí podemos apreciar que en esta zona de este lado es parte de era parte más bien de la hacienda ahorita ya se ve como en ruinas se ve un poco descuidado aunque se ve también que están limpiando y pues pueden apreciar miren de aquí de mi lado derecho pues aquí todavía es parte de la hacienda habitable y de este lado parece como que ya no solo quedan las ruinas de lo que un día fue y actualmente pues sabemos que personas del ambiente artístico han estado aquí por ejemplo uno de ellos sabemos que es el señor el Chepo Reynoso es una personalidad del boxeo sí él fue el entrenador del Canelo fue el entrenador del Canelo entonces él ha estado aquí otro que hemos escuchado pues es Julián Álvarez y pues muchos artistas del regional mexicano se han reunido aquí han convivido aquí con algunas personas y pues algo debe de tener buena vista para que tantos artistas vengan aquí me imagino que han de disfrutar mucho el pueblo y pues la verdad yo pienso que sí porque pues es un pueblo calmado es un pueblo que se puede disfrutar a gusto estar aquí tranquilos a mí también me gusta de hecho voy a comentar ahorita pero hay muchas tienditas en las que si usted necesita algo pues no más ahorita vengo voy a la tienda que me faltó el tomate ah pues ahorita ahorita te lo traigo aquí no es de agarrar el carro e irte a un súper sino que todo está a la mano si quiere usted pollo fresco pues también hay pollo fresco lo que usted necesite está aquí carnicerías pollo mariscos y verduras así de fácil y pues todo a la mano eso es lo bonito de los pueblos que no se complica mucho para usted poder disfrutar y tampoco necesita salir mucho en cuanto a la alimentación verdad porque ya sabemos que si usted quiere ropa que si quiere otras cosas que si quiere tenis eso sí tiene que ir a la ciudad pero para la vida diaria aquí es muy cómodo y pues hablando de pollo fresco que creen que yo necesito pollo porque tengo unos invitados el domingo y pues queremos hacer un pozolito un pozole de pollo porque de pollo van a decir porque mejor no de no de carne verdad bueno pues lo que pasa que estos invitados que voy a tener pues son muy especiales y también se cuidan en la alimentación y queremos complacerlos con hacer un pozolito de pollo rico así y blanco no ponerle mucho mucho condimento para ellos que esté lo más sano posible así que ahorita voy a aprovechar para comprar el pollo y aprovechando pues vamos a hacerle unas preguntas porque hagan de cuenta que es hoy es viernes y yo lo voy a necesitar para el domingo pero pues sabemos que el domingo pues no no venden pollo y mañana tenemos planes de salir así que ahorita voy a ver si me aguanta para el para el domingo para ya tenerlo listo ahí está vamos usted cree que me aguanta para el domingo si es del día mientras que lo tenga en el refri yo creo que voy a querer un pollo y medio ¿cómo anda el kilo de pollo ahorita? con pechuga completo 85 el kilo la pechuga en tresma la parte y los muslos pues así normales si quiero el gordito y la mitad de este ahí está miren el pollo fresco de donde traen estos oye yo vengo de aquí de las aguilillas ah mira y ahí lo crían o se los traen de algún lugar no ya los compramos en granja y ahí los matamos ah ok pero pues si tiene buen aspecto el pollo pues se ve alimentado bien es del día si si del día exactamente pollo del día es lo bueno de aquí que son muy frescos porque en otros lugares no los encuentras así congelados ándale congelados y eso es lo malo no sabemos cuánto tiempo tengan congelado y aquí fresquecito muy rico fresquecito 279 muy bien allá como lugar fíjate de la frontera Tijuana Mexicali no que esperanzas es no sé quiero pensar que hay pero es raro ver ahí va la competencia todo lo que da Aire yo pensé que vendía otra cosa esa en dos pensé que vendía otra cosa hasta que escuché que dice que pollo fresco mira que sinvergüenza y todavía pasa por enfrente eso ya calienta yo pensé que vendía yo pensé que vendía primero empezó a vender aquí para todos para todos bien dicen por ahí así es te fijas el cuchillo da grandotote y todo pero que filo tiene en dos en dos también si gusta no está tan grande a veces son unas pechugas bien gigantes por eso digo en tres pero este no no está tan grande y no te ha tocado descuidarte aquí de repente y un firulais que se lleve alguna pieza de pollo no porque tengo la caja ah órale órale porque hay varios se dan en las calles aquí hay muchos perritos pobrecitos salen al día a día a ver que se encuentran el pollo fresco amigos sírennos aquí aquí está en la esquinita de la plaza principal si vienen aprovechen y llévense un pollito fresco para que lo hagan un caldito lo que ustedes quieran y pues como ya hablamos de las tiendas verdad pero tiendas no nada más hay en los pueblitos sino que también en la ciudad es en Guadalajara por ejemplo también hay muchas tienditas y algo que a mí siempre me ha gustado me encanta es el bolillo y fíjense que ahorita en la mañanita llega el pan calientito y pues queremos aprovechar para probar ese pan para disfrutarlo típico era lo que iba a decir es algo muy tradicional por acá de Jalisco los bolillos la tira de pan de hecho cuando vienes para acá te tienes que llevar algunos bolillos si eres de cerca para poderlo disfrutar en tu casa por ejemplo yo cuando venía acá a Guadalajara y me regresaba a Sinaloa siempre les llevaba bolillo ese del grande porque es lo típico te lo venden hasta en las centrales entonces es algo muy típico de acá y la verdad muy ricos y qué curioso que casi siempre el sabor de este bolillo se distingue no en cualquier parte de los lugares es algo que distingue aquí Jalisco o Guadalajara porque hay acciones que hay áreas de Guadalajara como muy al sur cerca de Colima o muy al norte y no se da es que según la altura y la humedad es como se da la tira de pan y Guadalajara como ciudad metropolitana tiene como esa característica de presumir de este tipo de pan que vemos ahí mira muestra buenos días buenos días hay virotitos son diferentes como que uno es salado y uno no es todos son dulces este es dulce de hecho no vende salado y eso a ver pues este es que el salado es el que usan como para las tortas ahogadas verdad por eso este es dulce muy bien pues yo voy a agarrar de este porque me gusta de este lago patrón mira que chulada y con que no lo vamos a bajar con un litro de leche hay que comprar un café yo creo que allá se me antojo ya ir allá un café y pues para disfrutar del bolillo nada como un café verdad pero aquí lo que pasó que está cerrada la cafetería miren mi dulce tentación dice que abren a las 6.30 pero pues ahorita ya es un poco más tarde y no han abierto pero aquí enseguida ahí donde venden gorditas quizás aquí podemos encontrar café también vamos a ver ya sé que era una gordita ah ok prueba quiero una yo otra también de carne deshebrada si dijo carne deshebrada verdad que sí dos una para mí también ah van a ser dos también de carne deshebrada dos de carne deshebrada ¿tiene café o no vende? sí ah ah bueno dos cafés por favor sí gracias cafecito de olla está bien rico bien rico aquí la fondita bien calientito miren aquí venden sus gorditas es un negocio familiar donde pues cada día luchan por por su venta miren aquí están gracias las gorditas miren aquí le ponen su salsita lo que uno quiera no me vaya a quemar acércate al plato está bueno se me tocó una de chicharro pues ahorita dicen que no eres de Jalisco si no haces esto yo no soy de Jalisco pero ya me ando convirtiendo en jalisciense de dos estados de tres yo creo que eres donde estés y yo aquí en Jalisco pues ya tengo muchos bueno no tengo muchos muchos años de casada aquí pero anteriormente estuve viviendo seis años aquí en Jalisco me gustaba mucho y por eso regresamos a Jalisco así que disfrutando aquí de Jalisco de sus costumbres y de todo lo hermoso que ofrece Jalisco porque es un estado de los más hermosos de aquí de de México todo junto buenos días sería todo junto dice no le cobré la parte bueno así está bien gracias vámonos quiero comentarles un poco de información acerca del bolillo verdad porque ahorita que llegamos a la tienda llegamos y dije yo bolillo salado y no no era salado lo que pasa es que el bolillo salado lo utilizan para las tortas ahogadas y no es tan fácil conseguirlo en cualquier tiendita de que voy a ir a la tienda y ahorita compro el bolillo no sino que más bien ese lo preparan para las personas que tienen negocios hacen tortas ahogadas y ya las panaderías se encargan de distribuirlo a esos lugares donde hacen las tortas ahogadas o quizás si quisiéramos podríamos encargar en alguna panadería un pedido especial para hacer tortas ahogadas verdad quizás yo pienso que quizás puede haber alguna tienda que ya los tenga ahí en su negocio y tenga pan para tortas ahogadas también y cómo le harán quizás se pregunten cómo le hacen los negocios de tortas ahogadas por ejemplo en Ensenada en Tijuana bueno pues lo que hacen es hacer pedidos para sus negocios aquí las aerolíneas como Volaris o quizás otra pero de la que conozco yo pues es Volaris verdad por eso le comento pues hacen envíos diariamente en la mañanita ya están listos preparados y llegan ¿en cuánto tiempo? unas dos horas más o menos en Ensenada en Tijuana ya están allá los bolillos recién hechecitos para preparar esas tortas ahogadas que son muy ricas y tan deliciosas pues ya como sugerencia si a usted le gusta algo de acá de Guadalajara en esta ocasión pues estamos hablando del bolillo ¿verdad? pero pues fue un ejemplo pero quizás alguna artesanía algún mueble de igual manera puede hacer usted el pedido se lo envían por avión y le llega pues ¿en cuánto tiempo? dos, tres horas cuando mucho entonces es una opción que usted tiene para hacer sus pedidos si algo le gusta de aquí miren amigos qué bonita casa qué hermosa llena de flores una casita muy sencilla pero a la vez muy hermosa pues un es muy típica muy chiquita muy curiosita nos gusta y miren pues muy típico de los pueblitos también ahí es una muchacha mira la que vino bueno y miren nada más también una una mujer ahora sí que salúdale una prueba de una prueba de que también podemos también podemos y mire está jovencita hola eso es bueno miren aquí encontramos a Danae Mora Danae Mora muy valiente ella vienes vienes desde allá verdad sí de aquí de y cómo las atravesaste por la carretera o agarraste el aquí abajo hay un puentecito bueno Danae te seguimos porque nos encantó verte gracias con las vaquitas muy valiente no cualquier mujer hace eso y pues nos sorprendió que tú eres muy joven 20 sí 20 años está chiquita nos sorprendió verte gracias entonces quisimos platicar un poquito contigo para que nos cuentes tu experiencia qué te dedicas estudio estudio y le ayudo a mi papá con los animales ah ok él te enseñó a hacer esto desde cuándo haces esto desde siempre siempre desde niña y nunca te ha dado miedo no nunca te ha perseguido un torillo por ahí una vaca sí sí nos ha tocado corretizas pero no hasta eso que eres valiente gracias verdad que no muchas hacen eso no no muchas les toca tú conoces a más personas que hagan lo mismo o son contadas las que hacen así a ver cuéntanos sí sí me ha tocado pues aquí cerca varios tienen ganado y les toca así pastorear ok bueno a mí a mí sí me sorprendió mucho porque yo casi no veo muchachitas hacer eso pues o sea por ejemplo en la casa pues sí mi papá también tenía tiene vacas pero yo nunca me atreví a hacer eso o sea nunca tuve ese interés pero me da mucho gusto eres una mujer muy valiente gracias de que tú te atrevas a hacerlo y pues sorprendente admirable gracias sí pues ahí nos toca ayudarle a mi papá ah ok está muy bien y estudias universidad sí qué estás estudiando mi carrera es ingeniería en sistemas pecuarios sobre los animales también ah sobre eso sí ah pues ahí ahora sí que te estás especializando más acerca de esto te gusta mucho esta vida ¿verdad? sí la disfrutas sí la verdad sí se ve que te hace feliz gracias se ve que lo disfrutas mucho en lo que haces cómo te veo y todo el desempeño que vimos ahorita que hiciste es excelente y pues nada mucho gusto haberte conocido muchas gracias igualmente estés estés lista para hacer estas cosas ¿cuántos hermanos tienes? ¿cuántos hermanos? son dos hombres y una mujer también a todos nos toca ayudarle a mi papá y tú eres la mayor la segunda la segunda también tu otra hermana hace esto sí también temprano como para las siete empezar a ordeñar ah ordeñan las vaquitas no de casualidad ¿verdad? nomás pregunto ¿no es de unos pajaretes? sí pajaretes cuco ah mira sí le atinaste sí a lo mejor dice lo trae de los pajaretes sí ah ok qué bonito y empieza ¿a qué horas terminan de los pajaretes? como entre nueve y media y diez ¿para las siete ya están entonces ahí siete de la mañana? sí siete siete y media ya nos encontramos ahí ordeñando sí 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 para quien guste ay te iba a decir ¿qué te parece si mañana vamos pero no no vamos a poder ajá no vamos a estar pero luego vamos a pasar el lunes sí cuando gusten a ver nos esperamos y nos gustaría ahí para quizás platiquemos un poquito más todos los días sí todos los días ahí nos encontramos es mula sí ¿tiene nombre? Laurita Laurita sí ándale como Laurita Garza sí ¿qué onda tiene? eh alrededor de unos tres años cuatro sí no para eso no para eso si no te gano él es más mulo aquí adelante aquí adelante aquí adelante ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no por aquí por el pueblo por el pueblo y por abajo sí igualmente muchas gracias la esperamos ahí cuando gusten ándale sí sí nos gustaría ir sí vamos a ir yo creo muy bien de hecho ya te saludamos con más confianza muy bien claro pero sí irás estar ahí el lunes sí ah bueno entonces sí nos vemos ahí yo creo que tempranito como a las 8 sí igual si no ahí están mis hermanos y mi papá también les comento ¿de qué hora se dice por ejemplo que se haces la mañana pero a qué hora se acaba? empezamos como 7, 7 y media y se termina como a las 9 y media 10 sí ok muy bien gracias nos vemos entonces hasta luego gracias ¿qué tal? ¿qué les pareció esta muchacha? muy valiente lleva todas todas las vacas y va un toro muy grande ahora sí que se necesita valor y ella lo tiene va montada en un macho no es un caballo pero ella tiene el valor suficiente yo creo que hay que tener mucha práctica no sé pero mi admiración y respeto para ella porque no cualquiera hace eso o sea va solita y va llevando todos y está joven es una muchachita joven qué valiente qué valiente me sorprendió y ahora sí que mi admiración y respeto para todas aquellas mujeres que tienen el valor de hacer eso y la práctica también ¿verdad? pero qué bonito pues cómo ven amigos llegamos al final de este video ¿qué les pareció? ¿les ha gustado? bueno pues esto es algo nuevo para mí quizás para ustedes también porque ustedes están acostumbrados pues a ver a Antonio mi esposo a que grabe sus videos pero ahora él me animó a mí a hacerlo y él pues me está grabando es ahorita el camarógrafo y aparte de eso mi director me está guiando y pues a mí me ha encantado venir aquí me ha gustado mucho disfrutamos ahora sí que de este pueblito tan hermoso tan sencillo y ustedes también pueden venir aquí a apoyar o pueden ir a cualquier pueblo cerca que tengan que se les facilite para que apoyen el comercio local apoyen a los pueblitos que que tanto puede disfrutar usted de ellos no se necesita de mucho para disfrutar no se necesita de la gran gran cosa o una cosa magnífica para poder disfrutar recuerden que lo más bonito está en lo sencillo y el campo pues siempre ha sido bonito la vida del rancho es hermosa es muy tranquila muy bonito se disfruta de la naturaleza se disfruta de los animales se disfruta el ambiente que se respira aquí y pues los animo a que ustedes también lo hagan que vayan y disfruten un poco de los pueblos que tenemos aquí en México y pues nada aquí seguimos suscríbanse denle like si les gustó comentenme que les pareció y pues esperamos nos sigamos viendo aquí mi ambiente los videos cuídense mucho que disfruten todo lo que hagan así que como ven me van a quitar el puesto no nunca eso jamás lo único que pues me está guiando me está entrenando un poquito y pues nada luego lo vamos a hacer juntos porque yo sé que hay personas que les gusta verlo mucho porque pues él se expresa también muy bonito tiene facilidad de palabra y pues nada aquí nos van a seguir viendo y gracias gracias por eso así que esperamos les haya gustado este video y este recorrido amigos conozcan Iztlahuacán y cualquiera de sus lugares de sus delegaciones está Tequiza está que hay mucha comida por ejemplo muy rica también en la Tequiza lugar de maestros aquí Buenavista Las Aguilillas y el mero mero este Iztlahuacán un lugar digno de que lo visiten y lo conozcan les va a gustar y ya no tarda en llegar el festival del Membrillo la feria o es festival internacional del Membrillo por ahí estén pendientes les vamos a publicar todo para que vengan lo disfruten y lo conocen ahí nos vemos nos vemos cuídense Apenas es madrugada y ya voy al campo la brisa de la mañana por todo el llano parece un mar mi perro ladra contento y hasta relincha aquí a mi caballo y sabe a tierra fresca aroma de flores este café que yo coseché con estas manos que rico se mira inflar en el comal esa tortilla pa'l chile de molcajete nomás mi ama esto si es vida que bonito es disfrutar todos en familia platicamos de lo que hay y que no ocupamos más para la felicidad Dios nos bendiga parece que va a llover ya lo anuncia el viento y está nublado escucho tronar el cielo y se va a ocultar al viejo tejado las vacas y los becerros las gallinas y los gallos en tiempos de tempesta todos son hermanos no importa de donde se hace que sientes algo orgullo quizá tristeza más sin embargo sé cuánto amas esta tierra por todo lo que te ha dado desde el norte hasta el sur desde lo angosto hasta lo ancho y yo me inspiro con mi guitarra pa' recordarte lo hermosa que es la vida del rancho lo hermosa